Un nuevo récord en los 400 metros planos y dos medallas de oro. El atleta generaleño José Pablo Elizondo, de Pueblo Nuevo de Cajón, logró batir una marca parando el cronómetro en 47'26. En este momento estoy muy contento por haber logrado esta marca que, como tú lo has bien dicho, me alcanzó para romper el récord. Sí, tenía varios meses de estar intentando romperlo desde marzo, que fue el campeonato, abril, perdón, que fue el campeonato nacional. Ya me había acercado por cuatro milésimas. Lograr este récord fue un alivio para José Pablo, quien venía luchando por conseguirlo. Fue una sensación demasiado impresionante legalmente porque es algo que he estado anhelando, digamosle, de campeonato mayor a juegos, una semana apenas de descanso. Toda la semana estuve como pensando cómo podía hacer para poder romper ese récord, digamosle, pensando qué tenía que hacer, digamosle, trabajando en el descanso mucho, porque sí, fue una carrera muy desgastante allá en Nicaragua, por el calor y todo, pero gracias a Dios lo logré. Mejores marcas y dos preseas toradas, en 200 metros y en los 400. Para este joven de 19 años, estudiante de educación física, que vive su gran momento. Claro que sí, sí, en las dos disciplinas logré mejorar mis marcas, en las dos, logrando en 400, el 47, 26 y en el 200 metros logré 21, 96. Los logros tienen una dedicatoria especial. En este momento se las dedico a mi mamá, que es la que siempre ha estado conmigo y la que me apoya en todo. Sí, el pueblo y yo me han hecho saber que están orgullosos, digamosle, por mis logros y dispuestos a brindarme la ayuda en todos. Atrás quedó ya Juegos Deportivos Nacionales y vienen nuevos retos, como es el Panamericano de Atletismo, el 19, 20 y 21 de julio en el Estadio Nacional en La Sabana. El lunes tengo que irme para un campamento que es del 9 al 16, un campamento, digamosle, que vienen preparadores de otros países como está Carl Lewis, un gran atleta, campeón olímpico y todo, que viene a ayudar, a dar consejos para cómo mejorar. En el Panamericano voy a participar en lo que son los 200, 400 y los relevos. Sí, y la expectativa de ahí sería primordialmente intentar clasificar a la final en los 400 metros. Como se sabe, digamos, es un Panamericano y viene en Estados Unidos, Jamaica, que son países, potencias mundiales en lo que es la velocidad y entonces traen atletas de muy alto nivel. En Pueblo Nuevo de Cajón hay un campeón, un récord, dos medallas de oro, gracias a José Pablo Elizondo. ¡Gracias!